No todos los días se cumplen 100 años y en este caso que se lo digan al Mercado Central de Alicante. El 12 de noviembre de 1922 se inauguraba el Mercado Central de Alicante en su actual ubicación. Es por ello que el Archivo Municipal de la ciudad ha querido celebrar este centenario realizando una exposición fotográfica en la que se recorren los más de 100 años de historia de este centro social, económico y cultural de la capital alicantina. Es una exposición que hemos hecho a través del archivo, donde tiene un archivo fotográfico importante sobre cómo se inicia, cómo arranca el Mercado Central, cuáles son sus orígenes. Una nueva página web para adaptar el recinto a la nueva era digital, así como un encuentro nacional, son otras de las acciones que desde el consistorio se han impulsado para promocionar el mercado en toda España. Hemos hecho, realizamos más actividades, una que tendremos próximamente el 25 de abril, otra el 25 de mayo que evidentemente es la conmemoración fatídica del bombardeo que hubo en el Mercado Central, más aparte otras iniciativas que está llevando a cabo la propia concejala en colaboración cuando necesita de cultura para terminar el año recordando cómo es el centenario del Mercado Central. Hasta el 5 de junio los vecinos y vecinas de la ciudad podrán disfrutar de la exposición fotográfica de uno de los mercados con más tradición e historia de España. Invitamos a todos los alicantinos y visitantes que vengan a disfrutar de esas imágenes, de ese pasado legendario que tiene nuestro mercado. Una vez finalice la exposición en el archivo municipal, todas las imágenes que la integran pasarán a estar disponibles durante el resto del año en el Mercado Central.